Hola, muy bien, perfecto, ¿estamos de vuelta ya? Perfecto, bueno, y ahora sí lo que estábamos esperando, la parte de sudar un poquito, de hacer ejercicio, yo también ya estaba calentando y toda la buena vibra, porque tenemos a nuestro invitado que nos va a enseñar un poco más de cómo tonificar esas partes que necesitamos tonificar, que le va a hacer mucho bien, mucho bienestar a tu cuerpo, así que vamos a recibir a Cristian Kishpe Andrade, que es uno de los representantes de ejercicio con sus programas metabólicos de Full Body, así que lo vamos a recibir, por supuesto, así que Cris, bienvenido y estamos listos para ponernos en forma contigo. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Juancho, a toda la gente de Telerama, sí, estamos para activarnos, para meter mucha energía el día de hoy, así que a cuidar nuestra salud, es muy importante hoy en día cuidar nuestra salud, sí, todo lo que estamos viviendo con la pandemia, así que a protegernos. Oye, brother, de verdad, la gente aprovechen, por favor, aprovechen, estamos hablando con un gran profesional y la rutina que hoy vamos a hacer realmente va a sudar un poquito, así que cuando quieras, mi brother querido, yo ya estoy listo, ¿eh? Encantado, a ver si lo primero que vamos a hacer, y esto vamos a hacer con Tatiana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrada en calor, entrada en calor, damos un trotecito rapidísimo, sí. Rapidísimo, ojo, nosotros ya nos preparamos previamente con un pequeño calentamiento para realizar la rutina, sí, lo recomendable, 10 minutitos mínimo siquiera para, muy bien, ya te ves muy bien, Juancho, muy bien, muy bien, esa es la actitud, fuerza, constancia y disciplina, esa es la forma en la que marcamos diferencia, sí, súmate a la cricrimanía, sí, sale, vamos, 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 usted en casa, usted sí, nos desplazamos hacia adelante y hacia atrás, levemente, vamos, eso, vamos, vamos, fuerza, vamos, le metemos mucha energía, eso, ¡qué bien! Está bien un grito, ¿no? Perfecto, claro, eso, eso nos eleva el ánimo, sí, y esa es la forma de arrancar el día, a coger el pan, ¿no? Completamente parecido, eso, vamos, 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 perfecto, uno más y me quedo atrás, toco talones, toco talones, perfecto, vamos, ¡qué bien! ¡Woo! ¡Eso! La gente está prendida en casa, ¡vamos! ¡Perfecto, vamos! Muy bien, mientras estamos entrando en calor, explico lo que vamos a realizar, vamos a trabajar un toco tal body, vamos a trabajar tren inferior, tren superior, zona media, y elevamos el ritmo cardíaco, es la forma ideal, sí, y más aconsejada para obtener muy buenos resultados a la hora de perder esos rollitos, ¿sí? Sí, vamos, vamos a arrancar, para que no te digan chayán, ¿no? Para que no te digan chayán, chayán todas, claro, vamos, 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 y aquí que toca viejo, perfecto, vamos a arrancar, ¿qué es lo que vamos a hacer este momento? Primer ejercicio cardiovascular, nos levantamos, pero con toda la actitud, sí, cuatro, vamos, tres, dos, uno, trabajamos, costado, toque, toque al centro, sentadilla, y doble hacia adelante, ¡qué bien! Vamos nuevamente, al centro, y lo podemos realizar en casa, fácil, ¿no es cierto? Eso, doble, hacia adelante, zancada, bien, toque, toque, sentadilla, perfecto, hacia adelante, bien, descanso, me recupero, tengo 10 segundos para cambiar de rutina, ejercicio, y nos vamos al piso, trabajamos, tren superior, tres, dos, uno, ahora, abajo, voy hacia adelante, toco, toco, y regreso, Juancho, la puse difícil, vamos, Me cogiste acá para no hacerte quedar mal la puse, eso, bien, vamos, acá, acá, como que no puedo, arriba, y es algo que lo podemos realizar en casa, Aguántate, se me cayeron 10 centavos, cinco segundos, arriba, descanso, tercer ejercicio, tren inferior, la sentadilla del prisionero, los bracitos hacia arriba, glúteos hacia abajo, uno, tres, dos, uno, ahora, ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Perfecto! Vista al frente, mentón hacia arriba, como que no puedo, y son ejercicios que lo realizamos en casa, fácil, súmate a la cricrimanía, estamos, ¡uh! Dejala si no me avisas, no hay problema, me avisas, Cris, Encantado, Pancho, vamos, ¡qué bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Ahora vamos a la zona media, al abdomen, nos vamos, bronches, Ahí estamos muy bien, gracias, Cris, sigue, por favor, tú, ¡ahora, vamos! ¡Uh! ¡Importante! ¡Excelente! Hombros hacia atrás, espalda recta, vista al frente, mentón hacia arriba, y simple, está en casa, sonría, ¡Uh! ¡Qué bien! ¡10 segundos! ¡Perfecto! ¡Cambiamos! ¡Siguiente ejercicio! ¡Trabajamos el glúteo! ¿O qué tanto? Piden las chicas, pierna derecha, ¡3, 2, hacia atrás y al costado! ¡Vamos! ¡Abro! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Mente positiva, energía! ¡Vamos! ¡Esa es la forma! ¡Qué bestia! ¡Ideal! ¡15 minutitos ya! ¡La rutina que le estoy dando! ¡Abarcamos todo el cuerpo! ¡Perfecto! ¡Cómo que no puedo! ¡Uh! ¡Cambiamos! ¡Es un ejercicio unilateral! ¡Trabajamos! ¡Para dar detalles al glúteo! ¡Cambiamos de pierna! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Esa es la forma de marcar la diferencia! ¡Ojo! ¡Si sus sueños son muy grandes! ¡Jamás se los cuente a una persona con mente pequeña! ¡Vamos! ¡Es hora de cumplir nuestros objetivos! ¡Nuestras metas! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Retomamos! ¡Ejercicio cardiovascular! ¡Ya lo sabe! ¡Desclasamiento! ¡Lado y lado! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Al centro! ¡Qué bien! ¡Hacia adelante! ¡Perfecto! ¡Sé que lo está haciendo! ¡Muy bien en casa! ¡Uh! ¡Hacia un lado! ¡Qué bien! ¡Al centro! ¡Hacia adelante! ¡Perfecto! ¡A un lado! ¡Cinco segundos! ¡Uh! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Yo también me quedé satisfecho! ¡Antes quiero preguntarle a Cris! ¡Por favor Cris! ¿Cómo te encontramos? ¡A pesar de que en redes ya te conocemos! ¡Pero cómo te encontramos para la gente que nos está mirando ahora mismo ahí! ¡Bueno! ¡Les hago la invitación a que formen parte! ¡Mi proyecto es La Cricrimanía! ¿No? ¡Hay mucha gente que ya forma parte! ¡Eh! ¡Eli Padilla también entrenaba con nosotros, conmigo! ¡Ahora está de viaje! ¡Muchas personas que forman parte de mi plan de entrenamiento! ¡Ahora dirigido a las personas que están en casa! ¿Sí? ¡Fantástico! ¡Les estructuro la clase! ¡Estoy asesorándolos! ¡Tenemos! ¡Y me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram! ¡Cricrimanía! ¡En Facebook! ¡Cristian Cricri! ¡Porque todo el mundo me conoce así! ¡Ajá! ¡Muchas personas que vieron este programa pueden acercarse a escribirme! ¡Bien! ¡Y pedir una clase de demostración! ¡Y así se engaño! ¡Ya está demostrado todo! ¿Sabes qué? ¡Se me rompió el pantalón! ¡De verdad! ¡Si podemos hacer una toma! ¿Podemos hacer la toma o no? ¡Se me rompió! ¡Miren! ¡Se me rompió la bajada! ¡Peligroso! ¡Entonces la recomendación es, antes de dar paso a amarse! ¡Es hacer con la ropa adecuada! ¡No con jean! ¡Pero de verdad! ¡Fantástico! ¡Un ratito que estuve aquí contigo! ¡Lo sudé! ¡Y esto es! ¡Este es nuestro programa! ¡Estás en casa! ¡Vamos de inmediato a dar paso a Guayaquil! ¡Y seguimos con mucho!